Para, a lo llorazo que vota, o moniala guana mama que ña ira uo ee Para su ayo, o moniala guana mama que ña ira uo ee Para su ayo, o moniala guana mama que ña ira uo e Para su ayo Los expedientes que se conservan en el archivo histórico de Río Cuarto tienen que ver con una época en realidad no tan conocida por la mayoría de río cuartenses, ellos y ellas ya sea que hayan nacido aquí o que vengan de otros lugares Me parece que la época colonial, la época donde funcionó el cabildo de la villa de la Concepción fue tan importante para que la villa se afianzara incluso para su sobrevivencia Me parece que esa época es muy rica para comprender lo que pasaría después ya en los años de, bueno, pasadas las guerras civiles, en los años de la organización nacional además de lo anecdótico, de las notas de color que siempre se ven aparecer, que también son valiosas En este caso, no es una nota de color, se trata de el hecho de que también bastante desconocido En este caso, hubo esclavos negros aquí, en este mismo suelo quizá, que estamos pisando en lo que sería nuestro centro y actual macrocentro allí donde estaba concentrada la población de la villa en aquellos tiempos la población era escasa, sin embargo, en un momento, un poco más del 30% de esa población tanto en la villa como en la jurisdicción, tenía que ver precisamente con esclavos con ese sistema de esclavitud que perduró por unos cuantos años Esta historia del libro Las Puertas Verdes es tomada de allí de uno de esos expedientes que han sobrevivido en tantas consecuencias No sé, sobrevivieron a las polillas, a las inundaciones, a las mudanzas a las desidias o a la torpeza, a las pérdidas, en fin me parece que tanta persistencia nos llama a que los asumiremos, los leamos tomemos en cuenta lo que dicen ¿Y qué es lo que dicen? Eran expedientes judiciales, en realidad, porque el alcalde también imparatía justicia de modo que nos hablan de por qué se peleaban los hombres y las mujeres y de la villa de la concepción y de toda una región que era bastante amplia saber por qué se peleaban, cómo resolvían esos conflictos como no lo resolvían a veces, o lo resolvían por medio de la violencia en algunos casos no Es muy interesante la figura del defensor de pobres porque de verdad los defensores de pobres que hubo en la villa fueron personas, sí siempre hombres por supuesto, personas que demostraron empatía, compasión, piedad hacia los esclavos y las esclavas en este caso, una mujer que realmente tuvo que pasar muchos insabores antes de poder estar en los últimos años de su vida sin poder decidir sobre ningún aspecto de la misma antes de poder estar apenas un poquito más resguardada y con alguna esperanza de modo que, justamente, estos, recién estaba mirando esta historia de Daniela Cárden y del español figura en el expediente 2 de la caja 14 del Archivo Histórico Municipal Río Cuarto Increíblemente, en la mayoría de los expedientes se conservan elegibles y en muy buen estado en algún caso, una palabra, alguna bibliatura que da bastante trabajo algún modo de expresarse que no es común en la actualidad pueden confundir un poco, pero todo se interpreta finalmente en el contexto algunas de las hojas están bastante brillentas y algunas con rasgaduras o con agujeros y yo pensaba, cuando las miraba, tocarlas poco porque es mejor no tocarlas pensaba cuando las leía y leía estas historias apasionantes que muchas de las personas que están allí pueden y seguramente son los antepasados de vecinos y vecinas de Río Cuarto actual y veía esos agujeros, no sé si por el tiempo o por algún insecto y pensaba que también son las faltas, las carencias, los agujeros que tienen nuestra historia Inevitablemente, en apariencia, las historias tienen, estas son donadas pero lo que me parece importante es que intentemos cada vez más, cada vez mejor dentro de las posibilidades de cada uno, conocer un poco más en el mundo y en el mundo en el mundo Amén.